¡Señores, carreros! ¡Losas salidas! ¡Señores, carreros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hay ejemplos por ahí en los cajones porque no hay mucha nota! ¡Rancho, buscan a la Santa Isabel! ¡Vamos a ver! ¡Al pendiente del cajón! ¡Fuera! ¡Señores, señores! ¡Todo en la mala vez con agro! ¡Y ahí se va el jinete! ¡Empieza el giro! ¡El tío Chico Quiero! ¡Y el tío Chico Quiero! ¡Vamos a ver! ¡Al pendiente del cajón! ¡Fuera! ¡Señores, señores! ¡Todo en la mala vez con agro! ¡Y ahí se va el jinete! ¡Empieza el giro! ¡El tío Chico Quiero! ¡Y el tío Chico Quiero! ¡Y el tío Chico Quiero! ¡Venga la dieta! ¡Todo en la olla! ¡Venga! ¡Venga la salsa de oh la po! ¡Y el abrazo! ¡Venga! ¡Venga la salsa de oh la po! ¡Venga! ¡Aguas! 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 ¡Venga! ¡Por... ¡Hola, mamá!